Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy traemos un nuevo video en el cual te voy a enseñar que va a pasar con el SLP Hasta donde va a llegar el SLP, que podemos hacer ahora que estamos en mercado bajista, es decir el SLP está bajando Bueno, todo esto y muchas más estrategias te las voy a enseñar aquí en el espacio de David Pues lo primero que tienes que hacer obviamente es estar suscrito, dejar un buen like y sobre todo activar la campana ¿Por qué? Porque voy a regalar mil SLPs a uno de los que está viendo este video Y te recuerdo, quédate a ver todos los domingos los directos que hacemos, ahí es donde vamos a entregar los SLP, ¿vale gente? Pues bien, dicho todo esto, ¿vale gente? También te comento que gracias a Instant Gaming, que te lo enseño aquí ya lo verás Nos dan hasta un 80% de descuento en todos los videojuegos, tenéis Die Like 2, acaba de salir buenísimo Tenéis God of War, tenéis para reservar Elden Ring, ¿vale? Que lo tenéis aquí abajo también A través del enlace que te dejo aquí abajo, vas al enlace que te dejo en la descripción Entras y puedes comprar con ese descuento, ¿vale? Hasta un 80% de descuento Pues bien gente, por si teníais pensado comprar algún videojuego y demás ¿Qué va a pasar con el SLP? Vamos allá gente, el SLP lo tenemos actualmente 0,023, ¿vale? Subiendo a 25, a 24, está ahí un poquito estable, ¿vale? Si nos fijamos hace 7 días, ok, más o menos estaba en 0,34, se disparó muchísimo Y ahora es que ha bajado, estamos en mercado bajista, ¿vale? Mi opinión, ¿qué es lo que podemos hacer, vale gente? Si tenemos mercado bajista, cuidado, no es mercado alcista, ¿vale? De sepamos diferenciar, bajista es que el mercado está bajando, alcista que el mercado está subiendo Hasta ahí, ¿sí? Ok, pues bueno, bajista, ¿ok? Mientras que estemos en mercado bajista, es decir, a partir del día, ahí lo veis, 13, ok A partir del día 13, podríamos, ¿qué podríamos haber hecho? Pues mira, ahí está, farmear ¿Cómo podemos farmear? Pues bueno, tenemos varias opciones, ¿vale? Pero esto es lo mejor, que podamos ganar un dinero mientras que el mercado está a la baja, ¿vale? Cuando el mercado está a la alza, ya no sale tan rentable, cuidado, ¿vale? Ya no sale tan rentable, ¿vale? Pero mientras que el mercado está a la baja, sí es rentable, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues porque podemos farmear a XS con WED, SLP con WED o ROM con WED, ¿vale? ¿Qué es lo más, en este caso, rentable, ¿no? El que es lo mejor que podemos hacer de farmear, en este caso Pues bueno, os voy a ser sinceros y así lo vais a ver Vamos a ir a Analytics, ¿ok? Y ahí lo vais a poder ver Aquí tenemos, aquí os informa absolutamente de todo El tema de los tokens, por ejemplo Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ahí lo vais a ver, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Top Pires, ¿ok? Bien, pues lo que te está comentando aquí Que lo que más rentable sale Fijaros bien, es un 63,231 Es el SLP con WED, ¿vale? SLP con WED Ahora mismo está siendo lo más rentable, ¿vale? La verdad que está muy bien, ¿vale? Entonces, evidentemente esto irá creciendo Claro que sí, cuando salga Origin, ¿vale? Va a crecer todo, ¿vale? Por lo menos eso se supone, eso se cree Ya que las batallas V3 van a ser en 3D Ya que han contratado una empresa de marketing Que va a atraer mucha gente Ya que van a haber más personas que Axis Es decir, va a subir el valor de los Axis Van a implementar quemas para los Axis Para que podamos quemar más SLP Del que se genera, ¿vale? Que por eso tenemos en este caso Una decaída del SLP, ¿no? Porque se está generando más SLP Del que se quema Y por eso, en este caso Obviamente está bajando el SLP O bajaba el SLP Ahora lo que han hecho, evidentemente Es quitar lo que serían las aventuras Y tenemos un 70% de SLP menos en mercado Con lo cual ha subido el SLP Como hemos visto, aparte de la noticia, evidentemente Y sobre todo lo que más va a hacer Que es el SLP Os lo bien aseguro Y si no, vamos a remontarnos A ver qué ha pasado hace 3 meses Y ahí lo vais a ver, ¿vale? El SP, fijaros de dónde veníamos, ¿vale? Veníamos de... Bueno, ahí lo vais a ver Aquí lo vais a ver mejor, ¿vale? Fijaros de dónde veníamos De la cima, ¿vale? De la cima veníamos ¿Qué pasó en la cima? Que fuimos cayendo Todo este tiempo que ha pasado aquí Que han sido más de 3-4 meses Es lo que mucha gente se está quejando, ¿vale? De que es verdad que en todo este tiempo No hicieron nada Dejaron morir el SLP, ¿vale? Y es verdad que ahí Creo que han cometido un gran error ¿Por qué? Porque ahora el SLP está demasiado bajo Y para hacerlo subir Pues va a ser muy difícil Fijaros que la noticia que hicieron Hizo subir bastante De 0,01 Se fue a 0,03 ¿Vale? Pero claro, no es A donde estaba antes Access Infinity Que es verdad que antes era una locura Lo que se generaba Con el juego, ¿vale? Pero bueno Puede ser que suba Si evidentemente va a subir Eso está claro Nadie lo puede negar, ¿vale? Si hicieron subir esto Pues van a hacer subir Con Origin muchísimo más Pero no se sabe Hasta dónde puede llegar, ¿vale? Lo que sí os quiero comentar Que a día de hoy Que estamos en un mercado Y si no lo vais a ver Bajista, ¿vale? Estamos en un mercado bajista Ahí lo estáis viendo Estamos a la baja Es verdad que hemos subido un poco Pero ahora seguimos a la baja ¿Vale? Pues al ser un mercado bajista Para mí La mejor opción ¿Vale? Es esta de aquí Que os estoy informando ¿Vale? Aquí lo vais a ver Que es el farmeo Es decir Que mientras que tengo Mi AXS O mi SLP con web Por ejemplo Lo que va a pasar Es que me van a generar Ron, ¿vale? El Ron tiene un valor A día de hoy Que evidentemente puede subir O lo más seguro Es que suba Evidentemente A lo largo del tiempo Es decir Si yo tengo Por ejemplo Vamos a suponer Ahí os lo voy a enseñar Para que veáis ¿Vale? Vamos a poner una calculadora Mejor Y así os lo enseño ¿Vale? Vale, fijaros bien ¿Vale? Ron ahora mismo Tiene un valor ¿Vale? Que te lo voy a decir Ahora mismo Ahí sí lo vamos a ver Ahora mismo Ron Ahí lo tienes De 2,59 ¿Vale? Fijaros bien Si ahora mismo Tuviéramos 100 Ron ¿Vale? Ahí lo vais a ver Por 2,59 Pues hubiéramos generado 259 dólares Es decir Si nosotros hubiéramos tenido Un dinero En Digamos En lo que sería La farm ¿Vale? Pues hubiéramos generado Evidentemente Un dinero Es decir Que la caída ¿Vale? La caída Ya no hubiera sido Tanta caída Porque entre lo que generamos Con el SLP Con las becas O lo que tengamos Además de esto Estamos generando Poniendo el SLP Y el WEF Por un lado Para que nos genere Ron De esta manera La caída Ya no es tan caída ¿Vale? Para que me entiendes Entonces Para mi opinión Evidentemente Mi opinión Es que Teniendo un mercado Bajista Lo más importante Es que Farmes ¿Vale? Holdes Si quieres Pero farmes ¿Vale? Es decir Guardes SLP Y WEF Porque no sé si lo sapáis Pero tenéis que poner Las dos monedas diferentes Partes iguales Tanto en SLP Como en WEF Y de esta manera Os generará un Ron Depende De la cantidad Que vosotros pongáis No es lo mismo Poner 1000 SLPs ¿Vale? Y 0,00 WEF Que poner 50.000 SLPs O 100.000 SLPs O 500.000 SLPs Y 0,1 WEF Por ejemplo ¿Vale? Entonces Evidentemente Depende de la cantidad Que tú pongas Te van a generar Ron ¿Vale? Evidentemente Pero ya os digo Que para mi En un mercado bajista Es lo primero Que tenemos que hacer Es invertir mejor Tu capital ¿Vale? Y no hay mejor manera En un mercado bajista Hablo de hacer esto En un mercado alcista Ya estaríamos hablando De lo contrario ¿Vale? Porque en un mercado alcista Evidentemente Lo que mejor te va Es holdear la moneda Entera ¿Vale? No es lo mismo Que tengas 50.000 SLPs Que 25.000 SLPs Con lo cual Es muy importante Que tengáis muy claro Lo que es el tema De mercado bajista Pues podéis farmear Tranquilamente Y cuando tengamos Un mercado alcista Pues ahí sí que sí Tenemos que extraer Ganar el Ron Que hayamos ganado ¿Vale? Y de esta manera Holdear Para cuando tengamos Un mercado alcista Lo podamos vender ¿Vale gente? Me apunté El otro día Y a ver si lo puedo Encontrar ¿Vale? Una frase Que era muy Muy Pero muy buena Si no la encuentro aquí Os la dejaré En la descripción Pero es una frase Que me marcó Muchísimo Y la verdad Que está Muy Pero que muy Bien ¿Vale gente? Bueno Os quiero comentar Que tenemos asesorías ¿Vale? Por si no os lo he comentado antes Tenéis asesorías De low cost De Axie Infinity En las cuales tenemos Coach De copas muy altas Que os van a ayudar A subir de nivel Pero cierto Bienvenido Impala Muchísimas gracias Por tu suscripción Y lo que os comentaba Tenéis las asesorías Low cost Aquí abajo El Discord ¿Vale? Que por cierto Os lo voy a enseñar ¿Vale? Aquí tenéis las asesorías ¿Vale? Para que Bueno en este caso Tenéis todas las asesorías aquí ¿Vale? Si queréis revisión de Axie Revisión de equipo Armado de equipo Formaciones Con coach Privadas y personalizadas Para vosotros Para que podáis subir copas Y podáis generar más SLP y AXS ¿Ok? Y tenéis Lo único que tenéis que hacer En la parte izquierda Veréis que pone asesorías Aquí tenéis toda la información De las asesorías Y donde pone Reserva ahora tu asesoría Pues aquí En este caso Pones necesito tal asesoría Y ya está Y te vendremos Y te daremos la asesoría El mismo día ¿Ok? El mismo día Pues bien Dicho esto gente Ahora sí De verdad Ya sabemos un poquito Pues como funciona este mercado Ya sabemos que estamos En alzas y bajas ¿Qué podemos hacer Cuando estemos en alza? ¿Qué podemos hacer Cuando estemos en baja? Y bueno Poquito a poco Vamos a ir aprendiendo Todo este camino ¿Vale? Evidentemente Que es Y ya veremos Que va a pasar con Origin Con los métodos de quema Todo esto ¿Vale? Todo esto y mucho más Lo vamos a ver aquí En el espacio de David Por cierto Te recuerdo Activa la campana Si aún no lo has hecho ya Activa la hora ¿Vale? Porque voy a regalar Miles SLPs Y puede ser tú El que está viendo este video Así que activa la hora Deja un comentario positivo Y deja tu like ¿Vale gente? El domingo Os espero aquí En los directos Del espacio de David Donde vamos a repartir SLP Mucha información Y vais a ver Mi nuevo equipo El nuevo equipo De la Season 20 Brutal gente Brutal Me despido Os quiero mucho Hasta mañana